Hemos estado al lado del compañero alcalde durante las siete, más de siete horas, y a sobre las ocho de la noche, siete y medio, ocho de la noche, vienen y nos dicen, primero apagan la luz, vayan saliendo porque en diez minutos más se firma el acta y sale también el alcalde con los dos asesores. Bueno, en un clima de amistad, todos tranquilos salimos, y se quedó una persona ahí. Sale el alcalde, sale una persona con él, ajena a la fiscalía. Llega una movilidad, una camioneta de la policía, ingresa a la fiscalía, después llega la UTOP, varios efectivos. Bueno, sale el alcalde, pero el alcalde ya nos dijo, aquí hay un movimiento inusual, incluso él dijo, quiere ir al baño y con compañía. Las situaciones de desastre que pasan, no solamente está pasando la ciudad de La Paz, actualmente tenemos cinco municipios que están afectados mediante las lluvias, que están en un periodo de lluvias, que había inundaciones. Como gobernación ya hay respuesta. Y hemos ayudado, tanto la compra de chapas, ármicas, calaminas, todo lo que ellos piden los alcaldes, pero hasta Hortita ya hemos gastado más de un millón de bolivianos, y en la cual hemos dado la ayuda necesaria. Ahora, sobre el caso de Yujeta, bajo Yujeta, anteriormente tenía una reunión con el alcalde de Iván Arias, en la cual le he comprometido a hacer reunir, tanto a Yucaya y también la ciudad de La Paz mediante Iván Arias. Y eso ya ha pasado, creo que han hecho una conferencia de prensa, los dos alcaldes ya han hablado, y eso ya hemos logrado. Pero ellos tienen que ver el culpable, porque esto no se tiene que quedar aquí, tiene que ver el que ha hecho ese movimiento de tierra, tiene que ser juzgado, pues hay un muerte de una niña, tiene que ser juzgado, y en la cual estamos trabajando. Yo sé que hay problemas de límites, esto no vamos a solucionar en una semana, en un año, esto va desde años a que ellos, pero estamos hablando tanto con el viceministerio de Autonomía, queremos dar una solución de esos límites, porque cada lugar tiene como un estatuto, y a veces un alcalde no cumple por culpa de los límites, pero eso sería hacer que ellos se sienten y hagan otro convenio entre ellos, que se respeten ambos límites de ellos, y en la cual ellos ya va a ver un poco más estricto, para que ya no vean ese movimiento de tierra en esta época de lluvia. Estamos ante la investigación dirigida y proseguida por el Ministerio Público, en este marco hay que tener claridad de la seriedad y la responsabilidad que amerita el acompañamiento del mismo, así que vamos a estar a esperas de que se pueda llegar a una sentencia condenatoria que sea de ejemplo, que sirva de ejemplo, ejemplificadora, porque no es posible que la paz tenga que estar con el corazón en la boca, viviendo bajo la zozobra cada vez que hay época de lluvia. El Consejo Municipal muestra preocupación en la falta de planificación de prevención de riesgos, señala que continúa vigente la resolución de declaratoria de alerta naranja al municipio paseño. Por un lado la resolución municipal mediante la cual se declara al municipio en alerta naranja está vigente, esto emerge de la época de lluvias de marzo de este año, de enero, febrero y marzo, se ha emitido en este año la resolución municipal declarando en alerta naranja al municipio de La Paz y está vigente hasta el 31 de diciembre. Por el otro lado, hace siete, ocho días atrás el Ejecutivo Municipal ha emitido una resolución ejecutiva mediante la cual declara en alerta amarilla. Y finalmente tenemos una convocatoria de la presidenta del Consejo Municipal también para nuevamente declarar en alerta al municipio de La Paz. Creemos que en este contexto donde la población necesita seguridad, tenemos que trabajar técnica, legalmente y tener seguridad de lo que se está generando como normativo y como un marco legal, un paraguas legal para permitir la seguridad de la población. En sesión extraordinaria se busca nuevamente la declaratoria ante los eventos adversos y desastre que se registraron en Bajo Lojeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!